El Positismo Lógico 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 También se podría recomendar aquí, evidentemente, el libro de Saunders, La CIA y la Guerra Fría Cultural, donde se muestra muy bien la reapropiación capitalista del pensamiento del neopositivismo, que originalmente estaba más o menos vinculado con la Viena Roja, muy sienamente en la obra de Neurath, como veremos más adelante. Junto con ese texto, un texto más reciente, este sí que está traducido, creo que los dos están traducidos, el de Stadler, estudios sobre el círculo de Viena, origen, desarrollo y importancia o realidad del empirismo lógico en su contexto. Sobre Moritz Lick, desgraciadamente no existe una obra individual potente, así que recomiendo el libro de Engel, Engler y Matías Iben, Moritz Lick, Vida, Obra y Actos. En cuanto a Rudolf Karnap, el libro para mí sigue siendo clásico el de Mormann, y por último, sobre Otto Noirath podría haber recomendado alguna obra de algún marxista español, muy sienamente todos los discípulos de Manuel Sacristán, de alguna forma terminaron en posiciones muy próximas a la de Otto Noirath. Muy sienamente, Paco Fernández Boy. Tiene Paco Fernández Boy algunos textos de epistemología en los años 90, que están muy próximos realmente a la posición que tenía Noirath sobre estos temas. Otto Noirath y el círculo de Viena, cientificidad revolucionaria como posicionamiento político. Bien, como se puede ver, yo he procurado mantener una cierta imparcialidad a la hora de exponer a los autores, para no tampoco condicionar vuestra elección del trabajo, aunque se puede ver perfectamente en cuáles estoy más puesto, cuáles me interesan más. En esta clase voy a hacer un gran esfuerzo por no salirme de esta vía o de este cauce explicando a Wittgenstein, quien, a mi juicio, es la gran estafa filosófica del siglo XX. Lo que tenéis ahí copiado en pantalla es un post que yo publiqué este verano en varias redes sociales, subrayando lo que ahí pone explícitamente, que Wittgenstein es, con diferencia, el filósofo más sobrevalorado del siglo XX. No tenía ni idea de la historia de la filosofía y todo lo que dijo fue, mejor dicho, por sus predecesores o por sus sucesores. Todas sus presuntas contribuciones al campo de la lógica ya habían sido anticipadas por los lógicos del siglo XIX, muchos de los cuales ya hemos explicado aquí, muy señalamente, Frege y Bolzano. Si no llega a ser por el círculo de Viena, que vamos a explicar hoy, su filosofía y la ciencia serían existentes. Sin ver tras Rasen y Austin, sus reflexiones sobre el lenguaje se habrían quedado en cuatro forismos mal encadenados. Tanto las investigaciones filosóficas como el Tractatus comparten un estilo presuntamente axiomático, pero en última instancia aforístico y ensayístico de concebir la filosofía, muy alejado de lo que se considera el estándar del rigor en filosofía analítica. La filosofía de la psicología está plagada de Gilles Bell-Ride, aquí no vamos a explicar, y la teoría de la certeza es un topicazo de época, que incluso se encuentra en la obra de Ortega y Gasset. Bueno, ahí sigo diciendo otras cosas acerca de este hombre, hacia el final, lo que ha generado gran polémica, pero que para mí es una evidencia, que lo único interesante de Wittgenstein es su biografía de homosexual reprimido, maltrata a niños, viviendo en cabañas noruegas y en mansiones vienesas y en campus oxbridianos. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, la famosa biografía de Wittgenstein hecha por Monk, pues sabrá a lo que me estáis refiriendo con eso de la homosexualidad reprimida expresada a través del maltrato de niños. Wittgenstein decide, después de la publicación del Tractatus, que ya ha solucionado otros problemas filosóficos, que no son sino enredos lingüísticos, y abandona la filosofía para dedicarse primero a ser jardinero, posteriormente a ser profesor. Y hay unos informes de cómo era bastante duro en clase y, vamos, era un acosador en el sentido pleno del término. En cuanto a lo de la arquitectura, es que tengo que decir que alrededor de Wittgenstein se encontraba su familia, compuesta por Paul Wittgenstein, un pianista manco que perdió un brazo en la Primera Guerra Mundial, para el cual escribió una pieza para una sola mano, Ravel, y una hermana que fue célebremente retratada por uno de los autores de la sección vienesa. No me viene ahora el nombre. Y, aparte, arquitectos importantes del contexto vienés construyeron una casa minimalista para la hermana de Wittgenstein, y el propio Wittgenstein hizo una célebre cabaña en lo alto de un fiordo noruego, de ahí la referencia a las cabañas noruegas. Bueno, entonces termino yo diciendo que lo mejor de Wittgenstein es su arquitectura, porque se nota que no es suya. Bueno, voy a hacer un poco de pojé, insisto, sobre esta cuestión, y vamos a intentar explicar brevemente de qué trata el Tractatus, que, para bien o para mal, fue la base del empirismo lógico, positivismo lógico del círculo de Viena. Comienza diciendo Wittgenstein que el mundo está compuesto de hechos y que hecho se refiere a estado de cosa existente. La problemática que está abordada en el Tractatus es la cuestión de la relación entre el pensamiento y el mundo. Mundo y pensamiento, afirma Wittgenstein, tienen una relación isomorfa porque comparten una misma forma lógica, de tal forma que el pensamiento puede ser imagen, build, de los hechos que compone el mundo. Frente a la concepción atomista del mundo como compuesto de objetos, Wittgenstein subraya o enfatiza la cuestión de que el mundo está compuesto de hechos, entendidos los hechos, como estados de cosas existentes. Los estados de cosas, a su vez, son composiciones y combinaciones de objetos, siendo los objetos en sí mismos algo simple, ante lo cual nunca nos encontramos ni lingüística ni experiencialmente. Los objetos, en la medida en que son simples, se combinan para formar estados de cosas que pueden ser reales o posibles y tienen propiedades que permiten esas relaciones con otros objetos, propiedades internas y lógicas. Las propiedades internas de un objeto son básicamente las posibles relaciones que puede establecerse el objeto con otros objetos. Esa es, en última instancia, la forma lógica del objeto, entendido como hecho atómico. Frente al hecho atómico estaría el hecho molecular, que es el representado por las proposiciones, entendidas, insisto, como representaciones de estados de cosas o de hechos complejos. En la medida en que son complejos, los hechos pueden ser posibles o reales. La realidad, en su conjunto, está compuesta por todos los estados de cosas, tanto los posibles como los reales, mientras que el mundo tan solo sería el conjunto de los hechos, es decir, los estados de cosas reales y efectivos. Lo más importante, seguramente, del Tractatus, lo que más influye para la concepción de la lógica posterior, es entender la lógica como un cálculo de proposiciones. Esto es una posición que ya estaba en Frege, como ya he subrayado, no hay nada original en Wittgenstein. Para Frege, un nombre o un término singular no tiene significado, salvo en el contexto de una proposición. Hay dos condiciones, por lo tanto, para que exista el significado. En primer lugar, la proposición debe adecuarse a una serie de restricciones propias de la forma lógica y, en segundo lugar, los términos que compone la proposición deben tener referencia, Bedeutung. Una de las características de la lógica wittgensteiniana y también de cierta lógica rasseliana, por lo menos de la época del atomismo lógico, es que niegan la posibilidad de una segunda dimensión significativa. Frente a Frege, que, como recordamos, distinguía entre el sentido y la referencia, para Wittgenstein el significado de un término o de una proposición es, básicamente, su referencia. La forma general de una proposición, para Wittgenstein, es simplemente una constatación de hechos. Es decir, toda proposición simplemente está diciendo cómo son las cosas, cuál es la referencia de los términos que componen esa proposición. Todas las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas y se pueden combinar en proposiciones más complejas. Wittgenstein ofrece una forma muy sencilla y vívida de representar la lógica como cálculo de proposiciones en las famosas tablas de verdad. Es Wittgenstein el primero que utiliza las tablas de verdad, lo cual, simplemente, es una visualización de la concepción de las proposiciones y de la lógica, que estaba en Ben, que estaba en Frege, que estaba en los lógicos previos. Bien. Vuelvemos a lo mismo. Los nombres tan solo tienen significado en el contexto de una proposición y las proposiciones refieren a estados de cosas factuales. Esto implica que aquellas proposiciones que no refieran a estados de cosas factuales o bien son falsas o bien carecen de significado. Así pues, Wittgenstein considera que todas aquellas proposiciones que no refieren a estados de cosas o bien posibles o bien reales, pues son verdaderos sin sentido o están faltos de sentido. Aquí es importante señalar la distinción etimológica en alemán, que no se puede reproducir en castellano, entre sin los y un sin. Vamos a traducirlo al primero como falto de sentido, sin los, y un sin como sin sentido. Para Wittgenstein, las proposiciones lógicas, pero también por extensión las matemáticas, que refieren que no pueden ser falsas, porque son puras tautologías, son proposiciones faltas de sentido, sin los, pero no son sin sentidos, quiere decir, no son absurdos. Como sí que lo son, a su juicio, las proposiciones metafísicas que se diferencian de las lógicas en que intentan ir más allá de lo posible. La lógica trata de todo lo que es posible, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje, mientras que la metafísica es aquella que pretende trascender esos límites refiriéndose ya ni siquiera a estados de cosas, sino a valores o a entidades que no pueden ser experimentadas metafísicamente, experiencialmente. Así, todo lo que caía en el campo tradicional de la estética, la ética y la metafísica es un sinsentido, un sin, para Wittgenstein. El mundo no está compuesto de valores, ya sean estéticos o éticos, y en él tampoco nos encontramos con entidades como Dios o el sujeto. Wittgenstein va a reducir al sujeto, básicamente, al lenguaje que define los límites del mundo, tal y como se pueden referir. Al final del Tractatus, en las partes más célebres, las que la gente se suele tatuar, dice Wittgenstein que la mayor parte de las proposiciones que están en las obras filosóficas tradicionales no son ni siquiera falsas, sino que son simplemente absurdas. La filosofía, para Wittgenstein, no es ni una teoría ni una doctrina, sino una actividad que consiste, básicamente, en desenredar los puzles lingüísticos con los que nos encontramos cuando hacemos metafísica. La actividad del filósofo consiste, por lo tanto, en esto, en desentrañar hasta qué punto el lenguaje, tanto cotidiano como académico, pues está atravesado por sinsentidos o términos faltos de sentido. El problema que se plantea aquí es cuál es el estatus del propio Tractatus. Al final del Tractatus, Wittgenstein reconoce que, puesto que el Tractatus quiere hablar de todo lo posible, cae en el reino de lo falto de sentido. Es decir, al terminar el libro, el lector no ha adquirido ningún conocimiento que no tuviera previamente, simplemente, por medio de la clarificación conceptual, pues ha alcanzado un punto de vista privilegiado acerca del mundo. Esto lo expresa Wittgenstein con la famosa y célebre metáfora de la escalera. La filosofía es una escalera que nos permite elevarnos a un punto de vista superior. Una vez hemos llegado hasta él, podemos tirar el instrumento con el que hemos accedido a esa posición elevada. De lo que no se puede hablar, debe uno callar. Esa es la última proposición del Tractatus, la enigmática última proposición del Tractatus, sobre la cual se han hecho canciones y de todo tipo de marketing filosófico. Wittgenstein, en su correspondencia, señala que el Tractatus está compuesto de dos partes, la parte escrita y la parte no escrita, siendo la parte no escrita la más importante. Podemos comparar el gesto de Wittgenstein con el de Kant. Igual que Kant limitó la razón teórica para dar pie a la razón práctica, Wittgenstein calla o impide que la filosofía se pronuncie sobre la estética y la ética, porque va a entregarla a la mística. Lo místico, para Wittgenstein, es aquello que no se puede decir, que no tiene referencia mundana, pero que sí que se puede mostrar, mediante gestos como este de la escalera y muchos otros. Vale, pues bien, ya nos hemos deshecho de Wittgenstein, ahora podemos ir a lo interesante. El Círculo de Viena es un conjunto de filósofos, científicos, que se reunían en esa ciudad a comienzos del siglo XX, bueno, más bien después de la Primera Guerra Mundial. Me voy a centrar principalmente en tres autores que representan muy bien lo que podemos llamar la derecha, el centro y la izquierda del Círculo de Viena, siendo su derecha Moritz Slick, el filósofo pionero, el que genera el círculo en torno a sí, Carnap, representando el centro, la mayor parte de sus doctrinas son las que han pasado la historia de la filosofía analítica como la concepción heredada, y Noirad siendo el filósofo de la izquierda, dada su compromiso con el Partido Socialdemócrata austriaco y las posiciones que mantuvo, sobre todo en el debate sobre el cálculo económico. Siguiendo el logicismo tanto de Russell como de Frege y, evidentemente, de Wittgenstein, el Círculo de Viena tenía una serie de posiciones comunes que se han estereotipado un poco en la recepción posterior, pero que se pueden resumir de la siguiente forma. En primer lugar, tanto la lógica como la matemática expresan verdades analíticas, entendidas tanto en el sentido kantiano como wittgensteiniano del término, es decir, verdades que son tal sin acudir a los hechos y que, en el sentido wittgensteiniano del término, son tautológicas, es decir, no aportan ninguna información. No expresan verdades objetivas, sino simplemente muestran el contenido de las formas de representar el mundo, explicando cuáles son las relaciones de implicación entre afirmaciones, ahora sí, de carácter empírico. La justificación o verdad de estos tipos de enunciados analíticos o tautológicos consiste en el hecho de que pueden ser probados mediante la derivación a partir de reglas y axiomas. Es decir, verdad es igual a derivabilidad. Frente a las proposiciones analíticas están las proposiciones sintéticas, en el sentido kantiano del término, es decir, proposiciones que son verdaderas acudiendo a los hechos y que también añaden información en la medida en que refieren a hechos comprobables empíricamente. Los miembros del Círculo de Viena van a negar la posibilidad de juicios sintéticos a priori y también juicios analíticos a posteriori. Para ellos tan solo existen dos conjuntos, los analíticos a priori y los sintéticos a posteriori. Cualquier intento de combinar esos dos conjuntos de afirmaciones pues tan solo conduce a pseudoproblemas y, en última instancia, a la metafísica concebida desde un punto de vista negativo. Son, yo creo, los miembros del Círculo de Viena los primeros que utilizan el término metafísica en un sentido claramente despectivo y priorativo. Respecto a la ética, los miembros del Círculo de Viena asumieron diversas posiciones, pero la mayor parte de ellos se mantuvieron próximos a la doctrina viguesteniana de que las proposiciones éticas no tienen una referencia a un contenido empírico, aunque la mayor parte de ellos quisieron explicar esto de una manera más detallada asumiendo posiciones no cognitivistas. Es decir, las proposiciones éticas no tienen un contenido empírico, pero sí que expresan algún tipo de actitud acerca del mundo, alguna sensibilidad, emoción o incluso compromiso existencial. Carnap va a interpretar este significado subgéneris de las proposiciones éticas en términos más individualistas, Novidas lo hará en términos más colectivistas o socialistas. Una de las características también de la filosofía del Círculo de Viena es su rechazo a la distinción entre ciencias humanas y ciencias naturales, que, como hemos visto en clases previas, es prácticamente un invento del neocantismo. Por último, el Círculo de Viena continúa y profundiza en el llamado giro lingüístico, que muchos creen que comienza con Wittgenstein y se puede decir que es así. Es decir, el lenguaje, especialmente los lenguajes formales, como la matemática y la lógica, son un instrumento privilegiado para comprender la realidad. ¿Cuáles son las diferencias entre los tres autores que hemos destacado del Círculo de Viena? Para Slick, la filosofía tiene un contenido sustantivo, que es la determinación del significado. Mientras que, para Carnap, la filosofía es más bien una suerte de lógica de la ciencia, cuyo objetivo es clarificar formalmente ciertos lenguajes utilizados en la práctica científica. Frente a este enfoque lingüístico, Noiraz tiene una concepción de la ciencia mucho más institucional. Para Otto Noiraz, para él, la filosofía no tiene un contenido propio, sino que se puede compartimentar en las diversas metateorías de cada disciplina. Así, tenemos a Slick, quien convierte a la filosofía en una actividad que tiene como objetivo comprender con más claridad y profundidad cuáles son las prácticas cognitivas y lingüísticas que ya se emplean en la ciencia y en el discurso cotidiano. Carnap, que principalmente está interesado en la investigación y reconstrucción axiomática de lenguajes formales, sugiriendo nuevas posibilidades también de investigación. Y Noiraz, para quién la filosofía, si ésta tiene algún contenido propio, que para él no, es metateoría interdisciplinar que busca como objetivo demostrar o alcanzar la unidad de la ciencia. Si el círculo de Viana tuvo algún impacto social, fue por el componente político que había en esta propuesta epistemológica. Aunque los miembros del círculo de Viana estaban principalmente interesados en cuestiones no seológicas o epistemológicas, es decir, relacionadas con el conocimiento y la ciencia, el impacto que tuvieron fue político dado el contexto de auge del totalitarismo en el entorno austriaco. La defensa del método científico y de la racionalidad monista por parte del círculo de Viana chocaba frontalmente con el proyecto nazi, que tenía una concepción holista, superindividual e irracional, abiertamente irracionalista, de la realidad y del ser humano. Todos y cada uno de estos autores tuvieron un posicionamiento político claro. Noiras intervino de manera decisiva en el debate sobre el cálculo económico entre los economistas marxistas y los economistas de la escuela austriaca, así llamada escuela austriaca. Carnap hizo una célebre crítica a Heidegger, motivada en última instancia por los posicionamientos políticos respectivos de Carnap y de Heidegger, siendo Carnap próximo o afín a la socialdemocracia austriaca y Heidegger ya en el entorno del nazismo. En esa famosa conferencia Carnap muestra cómo la categoría de ser es una pseudo categoría que confunde tres planos lógicos, el plano existencial, el plano de la cópula y el plano entitativo, podríamos decir. Una cosa es el ser en tanto que objeto, otra el ser en tanto que cópula que un sujeto y un predicado y otra el ser como cuantificación existencial sobre predicados. Cuando los filósofos hablan del ser y la nada, lo que hacen es hipostatizar y confundir esos tres significados de términos equívocos, como es el caso del ser o la nada. En esa conferencia, en ese texto, que se llama, si no recuerdo mal, Pseudo Problemas, Carnap se burla sobre todo de la expresión de Heidegger la nada nadea. Por último, Slick fue asesinado por un alumno que posteriormente se alistó en las juventudes nazis. Aunque hay que subrayar, yo siempre me gusta subrayar esto, que cuando ese alumno le dispara en la Universidad de Viena, ese alumno todavía no estaba afiliado a las juventudes nazis y no le disparó porque Slick fuera judío, sino porque Slick le había suspendido su tesis doctoral. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo como un aviso acerca del karma, el mal de ojo que te pueden llegar a echar si se te ocurre algún día no ponerle un cundlaude a un doctorando. Y esto lo dice alguien que en unas semanas va a defender su tesis doctoral. En fin, y no digo a título de amenaza, tampoco. Bien, vamos a hablar un poco de las doctrinas sustantivas ya con más detalle del círculo de Viena. En primer lugar, la crítica a la metafísica tomando como punto de partida el criterio verificacionista del significado. Para los miembros del círculo de Viena el significado de una proposición es los hechos que lo verifican. Así, Sleek condena la metafísica porque no pretende explicar o describir hechos, sino que simplemente intenta manifestar una suerte de contenido cualitativo inexpresable de la experiencia. Carnap intenta puntualizar mucho más el criterio verificacionista del significado exigiéndole un cierto criterio formal, es decir, que pueda ser expresable con las herramientas de la lógica simbólica de la época. Carnap llega a la conclusión de que el criterio verificacionista del significado se debe entender en los siguientes términos. El significado empírico de un enunciado es o estriba en el potencial para recibir apoyo experiencial, no en el hecho de que sea verificado o comprobado empíricamente, sino que pueda ser verificado o comprobado. Esto es una posición sostenida por Carnap a finales de la década de 1920. Hacia comienzos ya desde la década de 1930 se descubre por los problemas que vamos a ver a continuación que este criterio verificacionista del significado no se puede sostener. Comienza entonces en la década de 1930 la llamada liberalización del empirismo, así es como la denomina Carnap, que es, digamos, la relajación de los criterios que en primera instancia eran muy duros de significado y de la concepción de la ciencia. En primer lugar, la liberalización del empirismo lógico, del positivismo lógico, fue la mano de la aceptación de las proposiciones cuantificadas universalmente. Todos los cisnes son blancos. Conforme al criterio verificacionista del significado implícito en el tractatus, este tipo de enunciados estarían faldos de sentido, porque referirían a todo lo posible, no simplemente a un conjunto de hechos, aunque no carezcan de sentido en el sentido de que sean absurdos. ¿Cómo se comprendían los enunciados cuantificados existencialmente? Slick los entendió inicialmente como reglas para la formación de afirmaciones singulares comprobables. El enunciado todos los cisnes son blancos es simplemente una regla para la predicción del color del siguiente cisne con el que nos vayamos a encontrar. Ese enunciado no tiene significado por sí mismo, sino en la medida en que permite formar enunciados concretos sobre hechos puntuales. Ya desde el comienzo, algunos miembros secundarios del Círculo de Viena subrayaron que las hipótesis generales de este tipo tienen un significado independiente de las predicciones concretas que se derivan de ellos. Tres son los problemas principales a los que se había enfrentado el criterio verificacionista del significado propio del empirismo lógico. El problema de la reductibilidad de los términos disposicionales es el problema de si la posibilidad debería comprenderse en términos lógicos o nomológicos y el problema de si los lenguajes a los que se va a aplicar ese criterio verificacionista del significado son los lenguajes naturales, el español, el alemán, el francés o los lenguajes formales, la topología, la geométrica, la geometría, la aritmética, etcétera, etcétera. El problema de la irreductibilidad es muy sencillo de explicar. Terminos tales como frágil, inflamable o resistente no se agotan en los hechos de ruptura, no quema o resistencia ante un golpe, por ejemplo. Los términos disposicionales como estos, fragilidad, fragilidad, perdón, inflamabilidad y resistencia no se agotan y tiene un contenido que va más allá de los hechos puntuales en los que están implicados. En cuanto al problema del alcance de lo posible, el debate era sobre si el campo de lo posible cubierto por las proposiciones analíticas se refiere a lo lógicamente posible, es decir, regido por los principios básicos de identidad, contradicción y tercio excluso, o a lo nomológicamente posible, es decir, a lo que es posible conforme a las reglas físicas, químicas, biológicas de nuestro mundo. El ejemplo que pone Wittgenstein en el Tractatus y que de alguna forma motivará su regreso a la filosofía en los años 30 es el siguiente. El hecho de que sea imposible que dos colores estén en el mismo punto es una imposibilidad lógica o fenomenológica, física, óptica. Pues este es un problema sobre el que van a debatir muchos estos autores. Por último, el debate acerca del lenguaje en el que se expresan esas verdades analíticas. ¿Es el lenguaje ordinario, natural, ó es el lenguaje construido? Bien, pues aquí hay dos enfoques, principalmente el de Slick y el de Carnap. Slick va a subrayar que lo analítico tiene que ver con lo posible en términos lógicos, expresado en lenguajes naturales, frente a Carnap, que va a estar interesado por la posibilidad nomológica dentro de los lenguajes formales. Una fecha clave en la transformación de la concepción heredada desde el Círculo de Viena es 1935, año en que se celebra un congreso en París al que asisten también parte de los miembros del Círculo de Viena, así como el Círculo de Berlín, encabezado por Reichenbach, Russell, en fin, todos los que van a ser luego los capos máximos de la filosofía analítica. En esa conferencia, Carnap reformula de manera decisiva el criterio verificacionista del significado para solucionar el problema de la irreductibilidad de los términos disposicionales. Carnap afirma en ese congreso que el significado de una proposición no son los hechos que lo verifican, que lo hacen verdadero, sino meramente los hechos que lo confirman, es decir, los hechos que no están en desacuerdo con la verdad de ese enunciado. Esta revisión del criterio verificacionista del significado abre la puerta a comprobaciones parciales de los enunciados empíricos, abriendo también la puerta evidentemente a la revisabilidad de ciertos enunciados científicos o nosológicos epistemológicos en sentido amplio. La razón por la cual Carnap abre la puerta a todo este terreno es precisamente para dar cuenta de los términos disposicionales que no se agotan en un conjunto finito de hechos. La forma en la que Carnap quiere fijar empíricamente el contenido de las proposiciones que contienen términos disposicionales como frágil, inflamable, resistente, es mediante una serie de proposiciones de conexión, cadenas de reducción, es como lo llama él, que funcionan a modo de definiciones parciales. Cuando decimos que este teclado es inflamable, el contenido empírico desenunciado se puede definir parcialmente en diversos contextos experimentales o experienciales en los que aproximamos este teclado a una fuente de calor, por ejemplo. Bien, entonces, dependiendo de la presencia o ausencia de determinados hechos en determinados contextos experimentales, nos iremos aproximando o se irá confirmando poco a poco esa proposición que contiene términos disposicionales. Bien, el problema que evidentemente se deriva de esta concepción de los términos disposicionales como definibles parcialmente por medio de este tipo de cadenas de reducción es que algo no es inflamable, algo no sería inflamable conforme a esta concepción hasta que no se quema o algo no sería frágil hasta que se rompe, así sucesivamente. Bien. Ya como fuere, Carnap en esa conferencia mantiene lo que para muchos es el núcleo duro de la concepción verificacionista del significado, a saber, por un lado están los términos teóricos y por otro lado están los términos empíricos que se pueden relacionar mediante este tipo de cadenas de reducción o sea, para Carnap inflamable o frágil etcétera serían en términos teóricos por contraposición a términos empíricos como esto arde o esto se rompe de nuevo el problema que surge de esta concepción verificacionista del significado rebajada es que no permite discriminar adecuadamente entre las proposiciones metafísicas y las proposiciones científicas también las proposiciones metafísicas pueden ser confirmadas aunque no verificadas por los hechos el ejemplo que yo quisiera aquí traer es el horóscopo que ofrece la vanguardia en el día de hoy he puesto 12 pero es 19 de noviembre de 2018 para el signo libra que es el mío dice lo siguiente el horóscopo de la vanguardia la pareja tenderá a acusar más posibles problemas familiares o relacionados con la vivienda yo no sé si esto está traducido por Google Translator desde el catalano o qué pero está mal construida esta frase de alguna forma procure el diálogo a media tarde pues reinará el entendimiento claro para esta proposición vista desde un punto de vista ingenuo pues es completamente falsa he querido subrayar varias expresiones el horóscopo es para mí el paradigma de la pseudociencia y de las proposiciones perdonadamente metafísicas he querido señalar varios términos de este pronóstico para el día de hoy en primer lugar pareja claro yo estoy soltero pero en algún sentido del término se podría interpretar que yo estoy casado con la filosofía tendrá que usar más posibles problemas esto me encanta porque claro al meter ahí el posible no se están arriesgando es decir no están hablando de lo factual sino de algún posible problema familiar o relacionado con la vivienda claro tampoco se arriesgan meten ahí una disyunción o bien la familia o bien la vivienda para cubrir todos los campos claro el problema aquí es que yo me llevo bastante bien con mi familia y vivo con mis padres de hecho entonces qué problema con la familia y qué pareja de qué pareja estamos hablando bueno podríamos decir que en realidad dado que mi pareja es la filosofía aquel aquel problema familiar relacionado con la vivienda del que se estamos hablando aquí pues es mi problema con la filosofía bitgasteniana ¿no? del cual hemos estado hablando principalmente como un sujeto que vivió en ciertos edificios o condiciones arquitectónicas cuando se habla de un diálogo media tarde a qué hora se está refiriendo a las 5 de la tarde a las 7 o quizás las 4 y 10 justo este momento que yo me reconcilio finalmente con Wittgenstein y cuando se habla del entendimiento es un entendimiento empático o es simplemente un todo comprender es todo perdonar bueno no sé cómo fuere cualquier tipo de interpretación o reducción empírica de este tipo de pronósticos podría hacerse composible o confirmable por cualquier conjunto de hechos esto es lo que subrayaba en parte Popper que hablaremos en próximas clases cuando criticaba la concepción verificacionista del significado o confirmacionista del significado de Karna a saber lo característico de los anuncios metafísicos no es que no puedan ser confirmados por los hechos es que son confirmados por todos los hechos no hay ningún hecho que a mí me suceda hoy que no pueda estar de alguna forma relacionado indirecta o directamente con lo que aquí se está pronosticando bien cuál es la unidad mínima del significado para el círculo de Viena pues de nuevo aunque hemos aunque hemos visto que en Wittgenstein eran las proposiciones en el círculo de Viena tenemos unas diversas posiciones así para algunos la unidad mínima del significado son los términos y para otros son las proposiciones ambos enfoques tienen problemas el enfoque atómico o terminista insisto es aquel que dice que el significado en la unidad mínima del significado son los términos el problema es que si asumimos la concepción que ofrece Carnap de los términos disposicionales esos términos implican significativamente proposiciones de reducción empírica es decir términos como frágil o inflamable en realidad su significado consiste en proposiciones del tipo si acercas este objeto a esta fuente de calor arderá si arrojas este objeto a esta altura se romperá bien de tal forma que si nos comprometemos con un enfoque atómico del significado esa comprensión anatómica del significado nos remite a una comprensión holista del mismo y viceversa cuando nos encontramos ante una concepción holística del significado en el que el significado de los términos perdón la unidad mínima del significado son las proposiciones de repente términos que aparentemente no tenían ninguna referencia como las conjunciones o las disyunciones pasan a tener sentido referencial en el marco de los enunciados un enunciado del tipo la pareja tenderá a acusar más posibles problemas familiares o relacionados con la vivienda el término o que inicialmente tan solo es una disyunción que une dos posibles problemas se convierte de repente en significativo de tal forma que se vuelve a confundir lo analítico con lo sintético lo lógico con lo empírico que era siendo el objetivo del círculo de Viena discriminar claramente entre esos dos conjuntos de proposiciones después de la segunda guerra mundial la mayor parte de los herederos de la concepción así llamada heredada como es el caso de Jempel en los Estados Unidos declaran como completamente inútil el intento de buscar un criterio de demarcación claro entre la metafísica y la física o la filosofía y la ciencia en sentido amplio más que un solo criterio lo que hay que hacer es abordar la ciencia tal y como se desenvuelve empíricamente con una multiplicidad de criterios de ajuste y de verdad la posición que asumió Jempel y tras él buena parte de los herederos del círculo de Viena es esta las unidades mínimas de significado no son ni los términos ni las proposiciones sino las teorías encuadradas en un determinado contexto institucional y experiencial esta era una posición minoritaria dentro de los primeros años del círculo de Viena que en todo caso estaba representada por autores como Noira ¿qué es lo que fracasó realmente la concepción heredada en estos términos? lo que fracasó no era el intento de marcar entre metafísica y ciencia lo que fracasó es el intento de definir en términos puramente lógicos y formales el significado de el lenguaje mediante relaciones como la deducibilidad traductibilidad o reductibilidad empírica lo que fracasó en todo caso fue ese intento esa concepción general del análisis filosófico como algo puramente formal pero esto es algo que ya hicieron los propios miembros del círculo de Viena antes de la segunda guerra mundial el propio Schlich antes de ser asesinado por el doctorando despechado aceptó los enunciados que versan acerca de la vida transmundana después de la muerte como significativos como referidos a una cierta actitud acerca de la vida por su parte la izquierda del círculo de Viena Noiraz y Frank siempre entendieron el criterio verificacionista del significado en términos pragmáticos y contextuales es decir no como una una explicitación de las condiciones necesarias o suficientes para que exista significado sino como un criterio de buenas prácticas a la hora de hacer ciencia o metateoría en caso de que estemos hablando de la filosofía para esta comprensión pragmática del criterio verificacionista del significado la metafísica no es aquella disciplina que versa sobre aquello que está más allá de lo posible como decía Wittgenstein lo característico de los anunciados metafísicos afirma Noiraz es que están aislados es decir que no se deducen de hechos empíricos y tampoco tienen consecuencias empíricas son anunciados que están aislados es cierto si esa es la definición que ofrece perfecta Noiraz pero lo vemos lo mismo en que sentido este horóscopo está aislado porque de hecho hay gente que cree en esta movida y se conduce en su vida conforme a este tipo de cábalas Otro de los grandes temas del círculo de Viena que más que una escuela es un entorno a debate es la cuestión de la distinción entre lo analítico y lo sintético distinción heredada desde Kant y criticada por Quine de quien hablaremos con más detalle en clases posteriores Quine en un texto titulado Dos dogmas del empirismo critica la distinción entre lo analítico y lo sintético usando dos argumentos en primer lugar todas las proposiciones por verdaderas que las consideremos son revisables y en segundo lugar no es posible definir el concepto de lo analítico de manera no circular cuando tenemos definido lo analítico vamos a conceptos como el de sinonimia que nos remiten de nuevo al concepto de analiticidad el primer argumento no existen verdades analíticas porque todas las proposiciones o verdades son revisables en verdad tan solo ataca la concepción de lo analítico o de lo a priori clásica es decir la concepción kantiana según la cual lo a priori y lo analítico es necesario e irrevisable en cuanto al segundo argumento el hecho de que lo analítico no se pueda definir sin incurrir en circularidades es una objeción para las concepciones extensionalistas del significado es decir aquellas de concepciones del significado según la cual el significado estriba en la referencia a objetos extralingüísticos en que medida la pregunta es esta la crítica de Quine afecta a todas y cada una de las concepciones de lo analítico y lo sintético que se expresaron en el círculo de Viena pues resumiendo mucho lo que vamos a decir a continuación se podría decir que la concepción de lo analítico y lo sintético que critica Quine no es la de Carnap sino la de Slick Carnap ya en su libro La sintaxis lógica del año 1934 escrito en Praga habla de un a priori relativo no de un a priori necesario aquí lo que está retomando Carnap es el intento por parte de Reichenbach de encuadrar la teoría de la relatividad en un marco kantiano para muchos la teoría de la relatividad y el desarrollo de las geometrías neuclídeas supuso la refutación de Kant como ya vimos cuando hablamos de Kant eso no es tan claro en la propia obra kantiana pues bien Reichenbach primero y posteriormente Carnap van a intentar salvar lo salvable de la filosofía kantiana hablando de un a priori relativo relativo a qué a los axiomas y a las reglas de deducción de cada teoría cada teoría o cada conjunto de axiomas junto con reglas de deducción tiene sus propios a priori o verdades analíticas es Sleek el que habla de las verdades analíticas como necesidades conceptuales suponiendo que esas verdades son irrevisables es interesante subrayar esta diferencia entre Carnap y Sleek porque Sleek ha pasado a la historia como un convencionalista semántico es decir para él los mismos hechos pueden ser capturados de manera distinta por diversos sistemas conceptuales y así las verdades analíticas para Sleek son convenciones relativas al marco conceptual en el que nos desenvolvemos la mecánica clásica y la mecánica cuántica conceptualizan con diversas convenciones los mismos hechos de tal forma que la necesidad conceptual es siempre relativa al marco teórico en el que nos desenvolvemos ahora bien Sleek no aceptó nunca la posibilidad de inconmensurabilidad entre marcos teóricos cualquier hecho que pueda ser expresado por un marco teórico a juicio de Sleek puede ser también expresado por otro marco frente a eso frente a esa concepción convencionalista pero no obstante que presupone una traducibilidad perfecta entre teorías para Carnap las verdades analíticas son objetivas no son convenciones pero son irreductibles entre diversos marcos teóricos Carnap asumió lo que él definió como el principio de tolerancia lógica abandonando la premisa sobre la que se había sostenido la lógica en Frege y en Rasse a saber que existe una sola lógica una sola forma de concebir la lógica para Carnap hay tantas lógicas como axiomatizaciones posibles de un cálculo de predicados podríamos poner así habiendo una pluralidad de lógicas y de lenguajes formales hay una pluralidad de verdades a priori relativas a esos marcos teóricos ahora bien la verdad de es la verdad analítica o a priori no es una cuestión de convenciones sino que es algo objetivo aunque esté encuadrado siempre en contexto de una teoría o de una axiomática lo que diferencia Carnap de Slick es que Carnap acepta la posibilidad de la inconmensurabilidad entre los términos manejados por dos o más teorías las proposiciones verdaderas son objetivas pero relativas a su propio marco e inconmensurables así la primera objeción de Quine a saber no existen verdades analíticas porque toda verdad es revisable supone una crítica como mucho a la concepción de las verdades analíticas por parte de Slick para quien las verdades analíticas son necesarias e irrevisables en la medida en quina conmensurabilidad y traducción perfecta entre teorías para Carnap las verdades analíticas son insisto verdades a priori relativas al lenguaje formal del que estemos hablando siendo inconmensurables entre sí la revisabilidad de las verdades analíticas para Carnap consiste principalmente en la posibilidad de traducciones distintas entre distintos lenguajes formales abordemos una vez explicado desenmarañado el malentendido acerca de esta primera objeción la segunda objeción de Quine hay una circularidad en la definición del analítico insisto que esto tan solo supone un problema para las concepciones extensionalistas del significado la pregunta que tenemos que hacernos es si todos los autores del círculo Viena tenían este tipo de concepción del significado está claro que Wittgenstein la tenía y la derecha del círculo Viena Slick también pero en el caso de Carnap no está esto tan seguro en la sintaxis lógica el libro del año 34 Carnap renuncia a la concepción extensionalista del significado que está en Russell y Wittgenstein a juicio de Carnap los enunciados científicos que versan sobre leyes necesarias no solo versan sobre hechos sino sobre posibilidades siendo lo posible una magnitud intensiva o intencional la diferencia entre las leyes naturales científicas y las proposiciones universales de manera accidental es que unas son necesarias a través de diversos mundos posibles podemos decir la terminología contemporánea y otras no el ejemplo que podría poner es el siguiente imaginemos un mundo no tan lejano del nuestro en el que la lotería todos los años fuera ganada por miembros del partido en el gobierno acaso es una ley natural del funcionamiento de las apuestas etcétera no necesariamente como podemos distinguir un mero accidente de una ley científica científica pues precisamente porque la ley científica permite realizar enunciados contrafácticos del tipo si la lotería nacional no estuviera mañada todo el mundo tendría la misma probabilidad de ganarla ¿cuál es la referencia de ese contrafáctico? extensionalmente el contrafáctico si la lotería no estuviera mañada no refiere a ningún hecho distinto del que compone el mundo lo que diferencia a una ley científica por lo tanto de una mera un mero hecho recurrente accidental que da la casualidad que se repite muchas veces es esta que las leyes científicas tienen un componente no meramente extensivo o extensional sino intensivo o intensional vale así Carnap ya empieza a dar los primeros pasos para desenvolverse de las objeciones de su discípulo Quine no solamente vamos allá del extensionalismo lógico de Wittgenstein y de Russell sino que también supera la concepción meramente computacional de la racionalidad distinguiendo entre verdad y derivabilidad Kurt Gödel que supongo que muchos de vosotros ya sabréis quién es expuso sus famosos temas de incompletitud en el congreso que hemos referido previamente el año 33 en París un año más tarde Carnap en su sintaxis lógica intenta reconstruir la distinción entre analítico y lo sintético dando cuenta de los teoremas de incompletitud de Gödel muy resumidamente y sin entrar en grandes detalles podríamos decir que los teoremas de incompletitud de Gödel demuestran que en todo sistema formal lo suficientemente fuerte como en el caso del sistema formal de los Principia en Matemática de Russell nos encontramos con enunciados que son verdaderos pero que no obstante no son demostrables o derivables decidibles es la jerga así Gödel resumiendo mucho de alguna forma muestra como hay en ciertos sistemas formales completitud e indecibilidad son incompatibles si tienes un sistema completo no es decidible y si es decidible no es completo para muchos las teoremas de incompletitud de Gödel socavan la tesis de que la aritmética se puede reducir a lógica o dicho en la terminología filosófica que la aritmética es analítica que como veis es el problema que arrastramos desde la segunda clase en la que hablamos de la crítica de la razón pura Carnap intenta preservar la distinción entre analítico y lo sintético de la siguiente forma la aritmética no es reducible a la lógica sino que está compuesta por una secuencia infinita de lenguajes cada vez más ricos las afirmaciones analíticas de la aritmética no son demostrables en un razonamiento finito sino en un razonamiento infinito que es lo que a partir de entonces en adelante se va a denominar intuición matemática aquí Frege perdón Frege aquí Carnap está muy cerca de la concepción actual de la distinción entre lenguaje formal e informal para la concepción actual de esta distinción lo que diferencia en los lenguajes formales de los informales es la efectividad computacional el hecho de que en los lenguajes formales las verdades se pueden obtener con un razonamiento finito paso por paso frente a los lenguajes informales en los que hay saltos intuitivos bien por decirlo rápidamente Carnap a partir del año 34 35 empieza a contemplar la posibilidad de una concepción de lo analítico no meramente sintáctica regida por reglas internas al propio lenguaje sino semántica que introduce la dimensión intencional y la dimensión de la intuición claro aquí el problema que nos enfrentamos es si se acepta la intuición y también la dimensión semántica cuál es la diferencia exacta que existe entre los lenguajes formales que versan sobre lo analítico y los lenguajes informales que versan sobre lo sintético este es un problema planteado en los años 30 por Tarsky Alfred Tarsky miembro de la escuela Lugo-Varsovia uno de los padres de la concepción semántica de la verdad subrayó que dentro del marco teórico de Karnak la distinción entre lo lógico y lo formal y lo informal entre lo lógico y lo empírico pues no era tan clara esta es en última instancia la conclusión de Quine y podríamos decir que está aquí es donde Quine toca un hueso la noción de verdad lógica que tiene Karnak una vez ha reformulado su teoría para dar cuenta de todo este tipo de problemas es informal es decir no está definida sintácticamente computacionalmente como originalmente se pretendía hacer el propio Karnak al final de sus días en los años 60 llegó a aceptar que la distinción entre lo analítico y lo sintético no era una distinción completa y total sino meramente una herramienta útil y heurística a la hora de enfrentarse a el análisis de los lenguajes formales nunca pretendió ser dice Karnak una herramienta de catalogación de todos los enunciados sino meramente una discriminación entre los enunciados de componente empírico y los enunciados de componente formal dentro de ya de un lenguaje formalizado una de las otras características del círculo Viena es su reduccionismo o fundacionalismo el hecho de que pretendían reducir unas ciencias a otras y fundarlas en experiencias básicas o enunciados protocolarios enunciados básicos que versan acerca de experiencias muy simples a partir de las cuales se podría reconstruir toda la experiencia el conocimiento y la ciencia en última instancia dentro del círculo Viena había dos tipos o dos corrientes de reduccionismo o fundacionalismo el fenomenista y el fisicalista que se identifican con la figura de Karnak y de Noiraz la corriente fenomenista buscaba reducir las experiencias empíricas a enunciados que versan sobre la experiencia fenoménica solipsista de cada uno ya sea por la vía de los sentidos externos o de la introspección interna mientras que el fisicalismo de Noiraz entendía que las las afirmaciones significativas del mutuista empírico referían directamente a estados de cosas físicos entre estas dos corrientes se encontraba la posición realista probabilística de un Reichenbach pero también Feigel para Reichenbach los enunciados no son ni verdaderos ni falsos sino que tienen un grado de probabilidad dependiendo del número de hechos que lo confirmen o lo verifiquen la sustitución del criterio de verificación absoluta por el criterio de la confirmación probable implica entre las cosas la imposibilidad de reducir las proposiciones teóricas a proposiciones o enunciados protocolarios ya sean estos fisicalistas o fenomenistas Reichenbach y Feigel se vieron así obligados a asumir un cierto realismo es decir para Reichenbach y Feigel las entidades postuladas teóricamente por nuestros mejores estudios científicos tienen una realidad independiente de su fertilidad empírica hay que recordar que en esta época se está hablando de los electrones y de los componentes del átomo sin que hubiera apenas tecnología para por así decir percibirlos de hecho este debate se ha heredado también durante la segunda mitad del siglo XX girando en torno la cuestión de hasta que punto muchas de las entidades postuladas por nuestros mejores estudios científicos nos debemos comprometer con su existencia pues bien en el caso de Reichenbach el compromiso es bastante fuerte otra cosa es que la concepción probabilística de la verdad de Reichenbach entre en los mismos problemas o problemas similares a los que hemos visto previamente con Karnak si la verdad de enunciado consiste en su probabilidad de ser confirmado por ciertos hechos la verdad de los enunciados universales que refieren a un conjunto infinito de casos será siempre cero por muchos cisnes que veamos que sean blancos el enunciado todos los cisnes son blancos se refiere a un conjunto potencialmente infinito de cisnes independientemente de cual sea el número de observaciones que hagamos n partido por infinito da igual a cero bien si la y este es el problema que se enfrenta en última instancia insisto la concepción tanto verificacionista como probabilística como confirmacionista de la verdad es muy intuitiva parece muy sencilla y fácil de explicar la verdad de las teorías consiste en los hechos a los que refieren pero cuando uno intenta formalizarlo se encuentra con todo este tipo de problemáticas vale la concepción el reduccionismo fenomenista como habíamos dicho está asociado a la figura de Karnak muy senamente a su obra del año 28 la construcción lógica del mundo en la que Karnak intenta reconstruir el conocimiento empírico que tenemos del mundo a partir de un solipsismo metodológico que no presupone la existencia de nada más salvo el sujeto aquí en este libro la construcción lógica del mundo Karnak está principalmente influido por ideas de Husserl de hecho fue a clase de Husserl y el reconocimiento es explícito frente a esta concepción fenomenista el fisicalismo de Noiraz como subrayaba que la ciencia no se articula a partir de experiencias privadas sino de experiencias públicas acerca de hechos físicos la evidencia observacional refiere siempre a este tipo de enunciados protocolarios que versan sobre cosas en el espacio y en el tiempo el fenomenismo de Karnak es incapaz de explicar fenómenos como la localización de los objetos en el espacio por razones que ya vimos en la crítica de la razón pura tomarse en serio la dimensión intuitiva del espacio implica de alguna forma que el sujeto ya está siempre fuera de sí mismo conociendo el mundo cuando se conoce a sí mismo de tal forma que el solipsismo metodológico es una abstracción que puede ser fértil para determinadas investigaciones pero que debe ser empujada como la famosa escalera del Tractatus de Wittgenstein frente a Karnak que tenía un proyecto claramente reduccionista es decir que pretendía la reducción de las ciencias más complejas a las más simples en una suerte como de gran pirámide científica en cuya base estaría la lógica o los lenguajes formales en sentido amplio seguida de la física que ofrecería el lenguaje que sistematizaría el lenguaje empírico y ya a partir de ella todas las demás ciencias la química la biología la sociología frente a esa concepción reduccionista fundacionalista de de la relación entre ciencias Noiraz con su fisicalismo entendía que las diversas ciencias pueden dar diversas explicaciones acerca de ese tipo de entidades públicas que son los objetos físicos el ejemplo que él pone es el de un bosque ardiendo cuando arde un bosque se puede ofrecer una explicación química del fenómeno de la combustión una explicación termodinámica si no quiere una explicación económica o política de por qué no se ha mantenido en buenas condiciones ese bosque una explicación evidentemente meteorológica que explique la velocidad del viento y por cómo se ha extendido el fuego una explicación psicológica que explique el motivo por el cual el pirómano inició el fuego etcétera etcétera todas y cada una de esas explicaciones se encuentran en el mismo plano ninguna es privilegiada por encima de las demás la concepción que tenía Noiraz por lo tanto de la relación entre ciencias no es piramidal sino podríamos decir la de un archipiélago frente a la reducción de unas ciencias a otras Noiraz entendía la unidad de la ciencia como una unidad enciclopédica eso es por otro lado Noiraz nunca se comprometió con una concepción fundacionalista y reduccionista del conocimiento de la verdad y esto se expresa mejor que ningún otro lado en su metáfora del barco de Teseo el barco de Teseo es un barco que se va modificando mientras está en alta mar sin la posibilidad nunca de regresar a puerto de tal forma que siempre trabaja a partir de sus propios materiales o los materiales con los que se va encontrando sin poderse nunca reformar completamente la ciencia por lo tanto es una combinación de lo que tenemos lo que hemos heredado y lo que está todavía por ser visto en ese archipiélago enciclopédico frente a estas dos concepciones de la ciencia la de Noiraz y la de Carnap la ortodoxa la primigenia es la de Slick expresada en su libro del año 1918 teoría general del conocimiento es en este libro en el que Slick sienta las bases de la distinción firme del círculo de Viena entre lo analítico y lo sintético distinguiendo entre la parte teórica y la parte observacional de una hipótesis científica la parte observacional son los predicados con contenido empírico predictivo la parte teórica son simplemente leyes formales que están definidos simplemente de manera implícita a partir de los roles o las funciones que se empeñan dentro de la teoría así el concepto por ejemplo electrón no tiene ninguna definición que no sea extra teórica simplemente el electrón tiene la definición que viene dada de manera implícita por las ecuaciones que describen su movimiento así Slick es el que dice de manera explícita por primera vez que las teorías son cálculos de predicados no interpretados la interpretación de esos cálculos de predicados consiste precisamente en la predicción y observación de hechos sobre esta base es sobre la que se sostiene el ataque la ofensiva del círculo viena a la metafísica expresado en los pseudo problemas de la filosofía de Carnap año 28 y la polémica que tuvo Slick con Planck acerca de la filosofía de Mach para Carnap Slick y Noirad esto lo comparten los tres preguntas como por qué el ser y no la nada acaso existe el mundo exterior son preguntas que simplemente no están bien formuladas el problema de esta crítica de la metafísica es que termina afectando la propia concepción de la ciencia que tenían los miembros del círculo viena ya lo hemos visto lo vuelvo a repetir acaso entidades postuladas teóricamente no son igualmente inobservables el contenido de esas entidades postuladas por nuestras mejores teorías consiste meramente en las predicciones que se derivan de ellas debemos comprometernos con la existencia de entidades inobservables por lo menos inobservables por aquel entonces como los electrones etc los protones o a día de hoy las entidades postuladas por la teoría de cuerdas existen 11 dimensiones tal y como están postuladas por algunas de las teorías más alocadas de la teoría de cuerdas pues aquí hay tres posiciones la realista de Feigel la pragmatista de Frank Neurath y la deflacionista de Carnap vamos a dejar entre paréntesis la realista y la antirrealista vamos a entrarnos en la deflacionista de Carnap porque es la que más ha influido luego en la concepción analítica de la cuestión del compromiso existencial de las teorías científicas la receta deflacionista de Carnap para evitar compromisos existenciales indebidos es muy sencilla distinguir entre las preguntas internas y externas existenciales las preguntas internas existenciales son aquellas que se preguntan por la existencia de determinados entes en el interior de un marco lingüístico formal así cuando nos preguntamos si existen los números irracionales o los electrones lo que estamos preguntándonos es si los lenguajes formales que manejamos son lo suficientemente expresivos para que con la comprobación empírica relevante esas entidades tengan cierta coherencia estén fundadas tanto empírica como formalmente las preguntas existenciales internas pueden ser respondidas en la medida en que hagamos un análisis del lenguaje en cuestión y hagamos las comprobaciones empíricas relevantes frente a esas preguntas internas las preguntas externas que se preguntan sin ningún marco de referencia por la existencia de los electrones los números etc son pseudo preguntas cualquier pregunta existencial es una pregunta existencial encuadrada en un determinado lenguaje y ahí el relativismo vía inconmensurabilidad interteórica de Carnap para Carnap los enunciados existenciales esta solo tiene sentido en el conjunto de en el contexto de una teoría o de un lenguaje la única forma en que podemos dar sentido a las preguntas externas es como preguntas pragmáticas es decir preguntas que aunque superficialmente parecen preguntar por la existencia o no de determinados objetos en última instancia por lo que están preguntando es por la utilidad práctica de hablar de ciertas entidades en ciertos marcos teóricos cuando un lego pregunta si realmente existen las once dimensiones de la teoría de cuerdas lo que está preguntando es si eso tiene alguna utilidad científica o tecnológica bien dentro del juego no vamos a utilizar esa terminología dentro del cálculo de predicados y queremos verlo así de la propia teoría de cuerdas evidentemente que existen los espacios de once dimensiones de los tres miembros del Círculo de Viena de los que estamos hablando el único que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial es Carnap que además las pasacanutas en su exilio a Estados Unidos por sus compromisos más o menos izquierdistas en los años 50 Carnap busca ante las objeciones de Quine una redefinición de los compromisos existenciales de las teorías así como del criterio verificacionista del significado en el año 56 en concreto Carnap quiere definir de una manera mucho más precisa la idea o la noción de importancia relativa de un término teórico en una determinada teoría en el contexto de una determinada teoría la definición que ofrece Carnap en el 56 de la importancia relativa a un término teórico es la siguiente un término teórico es relativamente importante en el marco de una teoría o de un lenguaje en la medida en que ese término vinculado a ciertas declaraciones teóricas y postulados o axiomas de derivabilidad a partir de esa término se puede derivar un conjunto de observaciones exclusivas que no se derivarían de otros términos el significado o la relevancia mejor dicho de un término en el contexto de una teoría es por lo tanto la posibilidad de que de él más una serie de postulados y de axiomas se deriven ciertas secuencias predictivas ciertos enunciados que pueden ser comprobados empíricamente la forma en la que Carnap define mucho más rigurosamente esto es mediante el llamado método de Ramsey Ramsey es un famoso matemático que ofreció una concepción original más o subjetiva de la probabilidad en el siglo XIX y que ha sido recuperada en el presente la Ramsificación es para Carnap la pócima mágica que va a solucionar sus quebrados de cabeza acerca de lo analítico y lo sintético ¿cómo se Ramsifica una teoría? Tomemos dice Carnap el conjunto de todos los postulados teóricos de esa teoría y tomemos también las reglas de correspondencia que vinculan esos términos teóricos con los términos observacionales si la Ramsificación consiste en la sustitución o el reemplazo de los términos teóricos o predicados teóricos de ese lenguaje por variables de orden superior una vez hemos realizado sustitución tenemos una oración Ramsey un enunciado Ramsey que estaría libre de términos teóricos poseyendo el mismo contenido empírico explicativo y predictivo que la teoría original con las mismas consecuencias observacionales pero sin los compromisos teóricos de la teoría pues bien la oración Ramsey que sería la sustitución insisto de los postulados teóricos por variables de orden superior es a juicio de Carnap el contenido sintético de la teoría como veis Carnap volvió una vez otra vez a esto ¿en qué consiste entonces el contenido analítico de la teoría? pues bien toda teoría científica tiene exclusivamente el siguiente contenido teórico perdón teórico analítico para Carnap si la oración Ramsey que se deriva de esta teoría es verdadera entonces la teoría es verdadera eso esa es para Carnap el único axioma verdadero desde un punto de vista analítico asumido por todas las teorías científicas por diversas que sean entre sí lo que él denomina el postulado A y que posteriormente se ha reconocido como una oración o el enunciado Carnap la oración Ramsey de una teoría refiere tan solo a la estructura de a la estructura del mundo referido por esa teoría ya sé que esto es un poco difícil pero vamos a vamos a atravesar este desierto juntos la objeción que se puede plantear a esta Ramsey ficación es la siguiente es una objeción que ya estaba en Russell Russell asumió hacia los años 20 un estructuralismo científico según el cual las ciencias no describen hechos sino simplemente la estructura del mundo el problema de este estructuralismo científico cognoscitivo es que cualquier colección de hechos puede organizarse para tener una determinada estructura con tal de que haya un número lo bastante grande de ellos en cada oración Ramsey hay tal cantidad de hechos según Carnap prácticamente toda la totalidad de las matemáticas que resulta trivialmente verdadera cualquier oración Ramsey derivada de cualquier teoría resumiendo mucho esto que hace Carnap que es un verdadero mambo-jambo teórico y que ha sido abandonado por los filósofos posteriores y que a pesar de que era la esperanza blanca del apositismo lógico a mediados del siglo XX entra y choca directamente con la problemática de que convierte en trivialmente verdadera cualquier teoría científica por amplio dando por sentado que esta tenga en cuenta un conjunto bastante amplio de hechos llegamos al último de los problemas abordados por el círculo de Viena el criterio empirista del significado es este criterio analítico o sintético muchos creen que la gran refutación del círculo de Viena es subrayar que el criterio empirista del significado no tiene fundamento empírico sin embargo todos los filósofos de este círculo asumían que era un principio analítico no sintético en el caso de Carnap se concibe como un principio metalingüístico y en el caso de Franky Noiraz a la izquierda del círculo de Viena se concibe siempre se concibió este criterio empirista o verificacionista del significado como un criterio epistémico no semántico que una norma condicional un criterio de buenas prácticas científico Llegamos por último a una de las cosas que no suelen explicar el círculo de Viena pero que para mi es el fruto de muchos malentendidos ¿Cuál es la posición que tiene el círculo de Viena respecto de la historia y muy seriamente de la historia de la ciencia? Hemos dicho que el círculo de Viena se caracteriza por su rechazo a la distinción neocantiana entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza La principal entre las ciencias del espíritu ha sido y sigue siendo la historia ¿Hasta qué punto el círculo de Viena cometió la gibris de estudiar la ciencia sin tener en cuenta su propia historia? Desde luego la concepción heredada que se ha heredado valga la redundancia del círculo de Viena está atravesada por este ahistoricismo muchos creen que todos los miembros del círculo de Viena compartían la distinción de Reichenbach entre contextos de descubrimiento y contextos de justificación para Reichenbach hay que distinguir el contexto en el que se descubre una verdad científica y la justificación que posteriormente se ofrece de esa verdad científica en el marco de una teoría axiomatizada y formalizada por mucho que a Newton se le ocurriera que eso es falso la teoría de la gravedad viendo caer una manzana una manzana el contenido o la verdad de esa teoría no consiste meramente en la experiencia de ver caer una manzana una cosa es como a los científicos se les ocurren las teorías que es algo histórico y otra cosa es como a los científicos justifican formalmente o deberían haber justificado formalmente por mucho que fueran teólogos y hablaran de el espacio y el tiempo como sensoria de él que es lo que hizo Newton como deberían haber justificado formalmente esas teorías una cosa es el contexto de descubrimiento de una teoría científica y otra es su justificación esta distinción establecida por Reichenbach permitía poner entre paréntesis la historia de la ciencia permitía analizar las ciencias sin tener en cuenta su desenvolvimiento histórico y como determinadas teorías científicas se basan sobre teorías previas y como hay un desenvolvimiento histórico en el desarrollo de las disciplinas que no es arbitrario sin embargo esto que es propio de Reichenbach que no es explícitamente miembro del círculo de Viena sino del círculo de Berlín pero vamos aquí a dejarlo entre paréntesis esto no es compartido por el resto de miembros del círculo de Viena hasta el punto que Noéz y Frank con su concepción pragmatista institucionalista y en última instancia socialista de la ciencia la ciencia unificada puesta al servicio también de la lucha de clases vaya que se hicieron investigaciones históricas sociológicas acerca de el componente diacrónico si queremos verlo así del desarrollo cognitivo Noéz cuando quiere formalizar o concretar su concepción enciclopedística de la ciencia en una línea de publicaciones dando pie a la editorial la enciclopedia internacional de la ciencia esboza la necesidad de un volumen de historia de la ciencia que explicite la concepción de la historia de la ciencia que tenía el círculo de Viena Noéz fallece en los años circundantes a la segunda guerra mundial no recuerdo en qué año y no puede llevar a cabo el proyecto de escribir esa historia de la ciencia Carnap que es el que hereda el proyecto de la enciclopedia internacional de la ciencia lleva a su consecución este proyecto de Noéz publicando en el año 63 si no recuerdo mal la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn muchos creen que la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn es la refundación última y definitiva el caos completo y total de la teoría del círculo de Viena pero esto se olvida de que el editor de ese libro fue Carnap y que el primero que tiene en cuenta la cuestión de la inconmensurabilidad entre teorías es Carnap y que todo básicamente practicando todo lo que está en Kuhn está también en Carnap o sea como veis aquí los malos de esta clase son por un lado Wittgenstein que fue un copión y Kuhn que es las dio más de listo de lo que realmente era y cerramos me quedan cuatro minutos para explicar el segundo Wittgenstein pero incluso me sobran dos el segundo Wittgenstein es las posiciones expresadas por este autor en obras póstumas como las investigaciones filosóficas y sobre la certeza lo característico del segundo Wittgenstein es el abandono de la concepción formalista o dogmática dirá él de la lógica y de la filosofía del lenguaje para Wittgenstein el significado del lenguaje ya no se define en términos proposicionales o formales sino en términos pragmáticos el significado del lenguaje no consiste en la forma en cómo representa el mundo sino en el uso que le dan los hablantes competentes hay diversos juegos de lenguaje que están regidos por determinadas reglas y es distinto el juego de preguntar y responder que el juego de seducir que el juego de dar una conferencia que el juego de pedir una copa dependiendo del juego de lenguaje en el que nos desenvolvemos en el que nos desenvolvamos habrá diversas reglas que regimenten de alguna forma ese juego entre los diversos juegos de lenguaje no hay una forma común como creía en el tractatus sino en todo caso unos ciertos parecidos de familia y volvemos otra vez a mi horóscopo con los problemas familiares el problema al que se enfrenta Wittgenstein cuando habla de lenguaje como un juego que está reglado es en qué consiste seguir una regla ¿cómo sabemos que alguien está siguiendo una regla y una regla concreta como las reglas de aritmética y no simplemente está de manera azarosa dando resultados correctos en sumas restas o multiplicaciones Wittgenstein dedica páginas y páginas a darle vuelta a esta cuestión de cuando sabemos que alguien está siguiendo una regla y no meramente realizando hechos que no están reglados de ninguna forma o sea cuando sabemos que alguien está jugando al fútbol y no simplemente dándole patadas a un balón sin conocer las reglas que reglamentan ese juego y la parte de todas las especulaciones que ofrece Wittgenstein sobre este tema la parte más dura la que ha sido recuperada por la filosofía analítica posterior es la parte dedicada a los juegos de lenguaje privados una de las condiciones necesarias para que estemos hablando de un juego de lenguaje es que este tenga unas reglas que sean públicas y conocidas o por lo menos implícitas en el desenvolvimiento no privado de esos individuos seguir un lenguaje seguir una regla jugar un lenguaje privadamente es para Wittgenstein algo imposible porque en lo privado no hay ninguna diferencia entre la apariencia y la realidad no hay ninguna diferencia entre creer algo y parecer que crees algo pero sigue una diferencia entre creer que uno sigue una regla y seguirla de hecho si queremos preservar el carácter normativo reglado que tiene el lenguaje debemos reconocer en primera instancia que esas reglas no están dadas subjetivamente sino que tienen un componente objetivo es decir que están expresadas o implícitas en determinadas instituciones y cerramos con su concepción de la certeza para Wittgenstein estar cierto acerca de algo no consiste meramente en tener una justificación acerca de ello o tener conciencia acerca de las su fundamentación teórica o práctica sino básicamente en tener confianza acerca de ciertas cosas por decir rápidamente hay ciertos juegos de lenguaje que no se puede jugar si no se presupone la certeza sobre una serie de hechos si yo estoy dando esta conferencia este es un ejemplo que pone el muy bonito en una clase de historia sería absurdo que un alumno levantara la mano y preguntara profesor ¿existe el mundo externo? en ese juego de lenguaje se presupone como algo cierto la existencia del mundo porque si no ¿a quién estás preguntando? en fin no sé si me explico problemas filosóficos tradicionales como el de la existencia del mundo ¿por qué el ser y no la nada? etcétera se vuelven a convertir en este segundo Wittgenstein en pseudo problemas pero ya no porque exista una forma lógica que permite distinguir claramente entre lo analítico y lo sintético lo que está falto de sentido y lo que es un sin sentido la distinción que ahora establece Frege perdón Frege Wittgenstein entre los pseudo problemas y los genuinos problemas mundanos vitales sustanciales es la distinción entre lo que es problemático y relevante en un término de juego lingüístico y lo que se presupone en él ¿vale? bueno yo creo que más o menos está clara la cosa y aquí lo dejamos venga gracias gracias